de nuestros pueblos. Es por eso que estamos acá y seguiremos esperando que nuestros compañeros de las diferentes radios que se encuentran presentes ya nombran a los representantes para que entren a decirle a estos señores el porqué de nuestra lucha y finalmente establezcan el principio claro sobre el cual van a trabajar las radios comunitarias en este país. Vamos a tener el honor de escuchar a una compañera...